muy buenas a todos amigos qué tal estáis hoy si eras o eres usuario de la psp vas a sufrir porque te vas a dar cuenta de golpe y porrazo y contra toda creencia de lo maltratada que fue bueno la consola no que gozó de un catálogo espléndido que la alza al olimpo de las portátiles como una de las mejores de la historia por supuesto debería decir más bien maltratados si realmente quiero hablar con propiedad refiriéndonos a nosotros los usuarios occidentales porque en occidente no disfrutamos de muchos juegazos para ella más de los que os pensáis y mejores también de lo que podáis suponer para que os hagáis una idea entre los 35 mejores hay una decena que se quedaron sólo en japón un 30% grosso modo y en este vídeo voy a daros los a conocer puras japonesadas opinaréis algunos pero juegos de notable muy alto e incluso sobresaliente en puntuación promedio ahí es nada el primero de ellos ubicado precisamente en el puesto 35 es un juego de una saga que quizá conozcáis se llama akiba strip como ya podéis leer y si el primero apareció en psp el andet and and rest y el akiba speed juegos de vita que si aterrizaron en américa y europa y que pertenecen a esta franquicia iniciada por el título cuyas peculiares imágenes estáis viendo son por tanto continuaciones del mismo un juego que tuvo dos versiones la normal y la plus y es tal cual veis un juego de acción y aventura ambientado en tokio en el que debemos enfrentarnos a vampiros y donde la ropa especialmente de colegialas es por momentos escasa y destrozable si os han entrado ganas de jugarlo debéis saber que hace escasamente dos meses salió un remake para playstation 4 y nintendo switch el cual parece que no ha salido bien porque los fans de la saga están vomitando bilis por él así que casi mejor parchear el original supongo ahora que yo sí que como mínimo suena no fue uno de los manga animes que más lo petaron en la segunda mitad de los 90 y principios del siglo 21 y sus juegos se cuentan a puñados habiendo llegado bastantes a nuestros países perfectamente localizados la psp tuvo una subsaga exclusiva desarrollada por konami llamada attack force y la sexta entrega es la mejor valorada y más aclamada yo no puedo decir mucho aquí porque ni soy fan de yugio ni he jugado a este juego pero no son pocos los japoneses que lo ponen como el mejor juego de cartas de la historia de los videojuegos así como también el más extenso y completo con centenares de barajas más de 5000 cartas un apartado gráfico mejorado y modernizado con respecto a anteriores entregas y una inteligencia artificial mucho más depurada existe rom parcheada como podéis ver así que si os va este tipo de juegos todo lo que lo demoréis será perder la puzzle ragnarok se siente ahora menos doloroso porque si queréis jugarlo no os hace falta parchearlo y ni siquiera tirar de emulador ya que este juego es un port de la puzzle tactics que llegó a playstation 2 hace ya casi 20 años y que por fortuna estuvo disponible tanto en américa como en europa esto es un espectacular rpg táctico con conexión con la saga disgaea aunque hay que decir que se juegan de forma diferente a pesar de su nombre se siente menos táctico y eso para los menos pacientes en este género se traduce generalmente en más divertido sus gráficos son sencillos a la par de bonitos los personajes desbordan carisma y hay historias de amor que sé que eso es un plus para vosotros que sois unos melosones de cuidado como debe ser y si queréis una historia alucinante profunda también con amoríos por supuesto intriga y ciencia ficción no podéis daros el capricho de pasar por la vida de puntillas sin jugar al genial steins gate bueno quien dice jugar dice realmente leer porque esto es como todo el mundo sabe una novela visual la psp fue un buen imán de visual novels y ésta que llegaba rebotada de otros sistemas no podía perderse esta cita allá cuando salió en esta consola aún no había sido localizada oficialmente al inglés ninguna versión y en la actualidad afortunadamente ya se puede disfrutar de steins gate en idiomas entendibles e incluso de su remake por lo que a todas luces pillarlo para psp a día de hoy para algo que no sea coleccionismo se siente innecesario pero ello no quita que sea una obra maestra y que esté entre lo mejor de esta consola si hay una saga que jamás he tocado en mi vida a pesar de que tiene innumerables entregas esa es es de gundam la culpa también la tiene bandai ya que esta franquicia videolúdicamente hablando en occidente es como si no existiera y tiene entregas de mucha calidad y alcurnia como esta denominada overworld dentro de la subsaga generation esto si no os va lo táctico posiblemente estáis deseando que pase ya al siguiente juego pero sin haberlo jugado he de romper una lanza a su favor más allá de su aclamada calidad y es que tiene escenas verdaderamente espectaculares que rompen con lo que habitualmente se ve en este género que es más comedido y paradito por lo general esto busca la epicidad y juer hay que reconocer que entran ganas de jugarlo aunque esté en runas este viene ahora que ni pintado por cierto porque tales of está de rabiosa actualidad gracias a su enésima entrega haráis que está entre las mejores valoradas de la saga pues ésta que igual os suena a chino tiene a día de hoy una puntuación promedio bastante mejor y es un gran argumento para desempolvar la psp radiant mythology fue una trilogía subsaga de la serie tales of the world que se ciñó estrictamente a esta consola para gozo y alborozo de sus afortunados poseedores japoneses y la tercera entrega tocó el cielo su elenco es un gazpachillo de personajes de otras entregas y el tema de los jobs según eruditos en la materia es de lo mejor que ha parido esta industria ojalá a namco le dé algún día por remasterizar esos muchos tales of que nunca han salido de japón no ocurrirá pero por soñar que no quede estaba cantado que siendo juegos muy y muchos japoneses en todos los sentidos iba a haber un predominante y marcado tono anime en este vídeo mucha gente me tacha de otaku en algunos vídeos por algo que yo no elijo y es gracioso porque a mí no me gustan los manga nimes me sacas de dragon ball y ya soy un ignorante de la vida y aunque lo fuera no pasaría nada porque es parte de la cultura japonesa y los videojuegos se nutren en buena parte de ellos todo esto lo digo porque el vigésimo mejor juego de psp también inédito en occidente tiene origen en las páginas de una publicación y esto no es sino su adaptación videojueguil la segunda de hecho porque es secuela del también muy bien valorado queen's blade spiral chaos y otra vez estamos ante un rpg táctico de tomo y lomo que visto lo visto destila una calidad despampanante algún día lo jugaré parcheado algún día y era presumible también que apareciera en algún momento hatsune miku que aquí donde la veis cuyo fenómeno alrededor es un puro torbellino hizo su debut en los videojuegos en esta consola no con esta entrega eso sí esta es la perfección para muchos el juego más perfecto jamás ha aparecido el mejor de la historia que se detenga el mundo que ya ha nacido el mesías yo que sé he leído de todo sobre este juego y todo bueno y eso que no deja de ser un juego de seguir el ritmo pulsando botones que esa fórmula a la mínima que lo hagas decente siempre funciona y de forma muy eficaz pero aquí se unen canciones marchosas y machaconas idols outfits y ya la hemos liado hasta la antijugadora se ha puesto marchosa sin haber oído hablar en su vida de esto ni haber escuchado ninguna canción tiene un efecto imantador brutal los dos que quedan ahora están en el top 10 de la consola así que poca broma aquí de hecho debo hacer una importante mención y es que he excluido a la secuela para no repetir porque dangarrompa es el segundo mejor juego en el asunto que nos ocupa pero su secuela super dangarrompa 2 es el octavo por tanto esto es un 2 por 1 coronado por esta genialidad en forma de novela visual de spike que si os gustan los seis a torne por ejemplo este juego es más imprescindible si cabe porque tiene lo mejor de las novelas visuales tradicionales es decir la lectura de una buena historia y multitud de alicientes jugables a modo de minijuegos de ritmo o discusiones orales con auténticos disparos certeros está también en vita switch playstation 4 y pc por lo que opciones para fliparlo con él y su secuela tenéis de sobra pero que sepáis que nació y fue exclusivo durante años de la psp y el mejor de todos los que se quedaron en japón es un monster hunter se veía venir esta saga en esta consola brilló más y mejor que en ninguna otra sólo hay que ver qué juego es el 1 y este portable third es la clara demostración de que capcom aún saturando el mercado sabía cómo dar en el blanco para quien no le mole esta saga es casi un visto uno visto todos pero en este título capcom se las arregló para hacerlo más divertido con multitud de novedades y estrategia para afrontar los combates y también más difícil para convertirlo en un reto para los ya abezados en esta saga no es el mejor pero su más de 9 de puntuación promedio deja clarinete que pocos le tosen en esta saga en esta consola en su género y en buena parte del mundo de los videojuegos y lapidaria y palmariamente acabo este vídeo en el futuro si queréis más vídeos dedicados a esas joyas que nos perdimos porque por h o por b nunca tuvieron interés en sacarlas de japón así que os emplazo para el futuro os mando un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo sea cual sea un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo no 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 no